Amigos, y esta mañana se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en el Palacio de Carondelet, luego de un fin de semana violento. Las autoridades del Frente de Seguridad analizan nuevas medidas. Nuestra compañera Belén Merizalde está en los exteriores de la Presidencia y a esta hora nos amplía este tema. Belén, buenas tardes, adelante. Hola, Helen, amigos, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, a las 10 de la mañana estuvo convocado ese Consejo de Seguridad Pública y del Estado, al que llegaron varias autoridades que forman parte de él, entre ellos el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suín, también el comandante de la Policía, el comandante del Ejército, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, y el titular del Legislativo, Henry Kronfle, así como otros altos funcionarios. Y es que esta reunión fue convocada después de la ola de violencia que se vivió durante el fin de semana en varias provincias del país, especialmente lo que ocurrió en San Vicente con el asesinato de la alcaldesa Brigitte García y la persona que desempeñaba como director de comunicación del municipio. Recordemos que ayer el presidente Daniel Novoa señaló que muy pronto la ciudadanía conocerá que también el narcoterrorismo se ha infiltrado en las instituciones públicas. Es así que las autoridades del COSEPE deberán tomar decisiones para los próximos días. También es momento de recordar que ya el 8 de abril finalizará el estado de excepción que se extendió por 30 días más. Y es así que entonces las Fuerzas Armadas que se encuentran a cargo al momento de 16 cárceles en el país deberán entregarlas al SNAI, institución que ya se ha dicho en varias ocasiones ha debido ser reestructurada, reestructuración que hasta el momento no llega. Nosotros vamos a estar pendientes de saber si ya se genera alguna información, alguna decisión después de esta reunión de seguridad. También les comento que alrededor de las 12 del día el presidente Daniel Novoa, como ustedes vieron en imágenes, participó junto a algunos de sus ministros en el cambio de guardia que se realiza tradicionalmente los días martes aquí en la Plaza Grande. Eso es lo que puedo contarles a esta hora. Tú sigues Liz con más noticias desde Estudios. Muy buenas tardes.